...la propuesta, porque yo recuerdo que en alguna de las visitas, incluso creo que, si mal no recuerdo, durante la campaña, antes del proceso electoral, Cabildo Abierto ya manejaba este tema como uno de los asuntos prioritarios. Después, imagino, no cuadró en el escenario, pero en cualquier caso, ¿cuál es la propuesta? Así es, nosotros en la campaña electoral del año 19 planteamos que el problema del endeudamiento de las familias era uno de los grandes problemas del país y que había que buscarle solución. En el año 20 presentamos un proyecto de ley, le pedimos al resto del sistema político que apoyara, que lo mejorara, que hiciera sus aportes. Recibimos el silencio como respuesta. No hubo ninguna intencionalidad, ninguna voluntad de cambiar la realidad que hoy se vive en esta materia y nos queda como único camino, si es que queremos encontrar una solución, este que empezamos a recorrer ahora del plebiscito. Es decir, consultarle a la gente a ver si están de acuerdo o no con nuestra propuesta. Aquí de lo que se trata es de terminar con la usura en el Uruguay. La usura está definida por la Real Academia Española como un interés excesivo por un préstamo. Nosotros entendemos que la ley 18.212, una ley impulsada por Danilo Astori, Mario Vergara, y votada lamentablemente por todos los partidos políticos en el año 2007, esa ley habilita intereses de tres cifras, del ciento y pico por ciento, en un país donde la inflación es de una cifra, es decir, nunca llegó al 10%. Creemos que eso es interés excesivo por un préstamo, por lo tanto, eso es usura. Y lo grave es que la usura está expresamente prohibida en la Constitución de la República. El artículo 52 dice, prohíbese la usura en todo el territorio nacional. Y sin embargo, hay una ley que habilita la usura y en base a esa usura se ha ido complicando la vida a miles y miles de uruguayos que cada vez tienen más dificultad para asumir sus obligaciones, para poder pagar esas cuentas cuando no debería ser así si se respetara la Constitución. Entonces nosotros decimos, si ha llegado a un punto escandaloso, hoy nos enteramos que hay un millón de uruguayos en el clering, hoy nos enteramos que las dos terceras partes de ese millón son considerados deudores irrecuperables. Y además sabemos que hay miles y miles de uruguayos que sin estar en el clering están pedaleando para poder cumplir con su obligación mes a mes. Es decir, están trabajando para engrosar las ganancias de prestamistas que aplican usura que está prohibida en la Constitución de la República. Es un tema realmente escandaloso, gravísimo, y estamos recorriendo todos los caminos posibles para encontrarle una solución. Este del plebiscito es una solución. El intento legislativo estuvo, usted decía, se presentó el proyecto en el año 2020. Sí, señor. ¿Qué lo trancó? Bueno, lo de la mente que no hubo voluntad. Vaya uno a preguntarle al resto del sistema político. Pero la discusión, ¿cuál fue, senador? ¿Fue el porcentaje que se puede habilitar? Porque la Constitución lo dice, pero, digamos, se plantea mediante la ley de 2007, pero la Constitución dice que está prohibida la usura. Pero al no establecerse un monto, empezamos a tironear con lo subjetivo de cuándo es usura y cuándo no. Sí, está bien. Hay un aspecto subjetivo, pero creo que no puede haber dos lecturas cuando a una persona le cobran el 180% de interés con una inflación de menos del 10. Creo que no hay dos lecturas de qué es interés excesivo y de qué es usura. ¿En qué se tranca? Bueno, honestamente, no hay voluntad de enfrentarse al sistema financiero. Esa es la realidad. Nos han dicho una y otra vez los demás actores políticos, no podemos cambiar las reglas de juego, no nos podemos meter en contratos entre privados. Esos son los argumentos centrales que los vamos a escuchar a lo largo de esta campaña, si es que se entabla el debate, lo vamos a escuchar una y otra vez. Bueno, señores, los contratos hay que respetarlos, hay que honrarlos, pero el primer contrato es el que tiene el Estado con el pueblo uruguayo, que se llama Constitución de la República. Es el que el pueblo uruguayo firmó en las urnas. Ese contrato es el primero que hay que respetar. Y ahí hay un artículo que dice que está prohibida la usura. Entonces, vamos a respetar eso primero y después vemos los demás contratos. Primera cosa, no se pueden cambiar las reglas de juego. Con estas reglas de juego, llegamos a un millón de uruguayos en el Klenen y no sabemos cuánto más porque esto va en ascenso. Hay que mantener estas reglas de juego. ¿Quién las hizo estas reglas de juego? ¿Las hizo Dios? ¿Las hizo Jesús? ¿Moisés? No, estas reglas de juego las hizo Danilo Astori y Mario Vergara y todo su equipo. ¿Cómo no lo podemos cambiar? ¿Qué es lo que hicimos ahora en abril cuando votamos la ley de la seguridad social? ¿No cambiamos las reglas de juego? Cuando se vota cualquier ley que dice derógase todo lo que se contrapone a esta ley, ¿no se cambian las reglas de juego? ¿Por qué no se pueden cambiar estas reglas de juego? ¿Por qué toca el sistema financiero? ¿Por qué no se quiere ir en contra del sistema financiero? Bueno, creemos que es hora de mirar al ciudadano de a pie. El sistema financiero que opera en el Uruguay, todos los años, haya o no haya sequía, haya o no haya guerra en Ucrania, haya o no haya pandemia, todos los años gana centenares de millones de dólares. Se publica año a año. El sistema financiero el año pasado ganó tanto. Todos los años lo vemos. Este año también va a ganar centenares de millones de dólares. ¿No será hora de que gane un poco menos y que el ciudadano de a pie pague menos por sus obligaciones, que pague lo que corresponda sin caer en la usura? Nosotros pensamos que sí, que es hora, es hora. Nosotros no tenemos, como dice aquel viejo dicho, somos como gatos chicos, no conocemos el peligro. No tenemos ataduras, no tenemos las manos atadas con nadie, no hay compromiso con nadie, por lo tanto lo planteamos porque entendemos que es un problemón que hay que encontrarle solución. Pasó lo mismo con la ley forestal, pasa lo mismo con las políticas de droga, de seguridad pública, de tantas otras cosas, el trabajo nacional que nunca es priorizado. Cabildo Abierto tiene una visión que a veces difiere de los demás partidos políticos, pero no por ello se priva de ponerla arriba de la mesa y que se discuta. Este tema hay que discutirlo a fondo porque hay miles y miles de familias uruguayas que están siendo afectadas, que viven angustiadas por el tema de las deudas, que parte de una violación flagrante a la constitución de la república. De alguna manera esta campaña puede generar, estoy pensando, especulando cualquier caso, ¿puede generar presión en el sistema político? Usted larga la campaña, usted Cabildo o quienes se quieran sumar, imagino yo que la convocatoria también es ampliada. Sí, sí. Si hay una carácter, además de la sequía y entre otras cosas, si hay una cosa que no mira color político son las deudas de la gente, es un dato de la realidad. Sin duda. Te larga la campaña y se juntan un montón de firmas en los primeros 20 días. ¿Entiende que puede generar una especie de presión en el sistema para que desencajone el proyecto y eventualmente ni siquiera requerir a... ¿Lo ha pensado? Bueno, no.